Bueno, para solucionar de alguna manera lo que hay que hacer es un poco trabajar a nivel de punto de vista española ayudar que esta intervención de alguna manera sea de la mejor manera para que los jugadores y los entrenadores tengan ese respaldo para poder seguir compitiendo y defender el trabajo, que nos preocupa tanto. El tema de seguridad, lo hablábamos con la parte de la seguridad de la Asociación Valle del Fútbol, el miércoles le pedimos una reunión al Ministro del Interior y vamos a trabajar todas las partes juntas para poder ayudar para que si vuelve el fútbol, vuelva de alguna manera con la mayor tranquilidad posible. Hay que ver la situación de estos dirigentes, que ellos se van, lo dejaron bien claro, ellos no quieren seguir trabajando, pero necesitamos una transición. A Villa Española hay que tratar de cuidarlo porque tenemos mucho contrato de jugadores que hay que tratar de saludarlo.